Vuelvo a buscar el árbol donde escribí tu nombre Tras del monte de olvido se esconde El tiempo y la distancia, doctores de la vida No pudieron curarme la herida Al niño de mi sueño se me hace que lo encuentro Dobleteando en el patio del tiempo Cosa que tira fuerte la sangre y la querencia Corazones que lloran ausencia Sube, sube Sonata amada Paraleltas Solabita Clases melodía Solabita уст ¡Gracias!